... Buenas noches juez, ¿cómo anda? Montenegro, ¿cómo le va? Feliz Pascua, ¿cómo está usted? Gracias, igualmente. Bueno, ¿cómo está viendo toda esta movida de candidaturas testimoniales que ha presentado a partir de esta semana, por lo menos extraoficialmente, el Gobierno Nacional? En primer lugar, si me permiten, y para ser coherente con las oportunidades que me brindaron ustedes en todo el transcurso del año pasado y lo que va de este año en el programa, y hablando de testimonios, si de testimonios se trata, yo les advertí a ustedes que Schiaretti tenía un pacto con Kirchner para poder armar un andaribel que le permitiera en Córdoba construir la teoría de las dos canastas. Una lista un poco más contestataria, con algún candidato que pudieran encontrar, que pudiera pararse en el Gobierno, que fuera un poco medio independientoso, lo acaban de encontrar, Mondino pasó de defensor del pueblo a ofensor del pueblo en un rapto, ¿no, mamá? Ese es el candidato con el que el kirchnerismo va a mostrar una cara más amable, aparentemente una cara cuasi opositora. Hoy las editoriales de los diarios de Córdoba lo reflejan con claridad, cómo fue, en qué momento y cómo se hurdió este pacto. Y otra lista, otra canasta, ya más kirchnerista pura, de paladar negro, que seguramente va a tratar de orillar el 5 al 7% para ver si pueden hacer la cobra a Patricia Bacanar, Baja, a Urquía o Cantero, que son los candidatos tradicionales que tiene el peronismo. En primer lugar, esto para que quede claro, porque lo vengo advirtiendo, en su programa en particular lo he dicho, en el canal América lo he repetido... Juez, perdóneme que lo interrumpa. ¿Usted está convencido que Mondino, que es un hombre muy crítico del kirchnerismo, ha sido en estos últimos años, lo complicó con el campo, el gobierno le presentó denuncias. ¿Usted está convencido que Mondino y Schiaretti son lo mismo que la lista kirchnerista en Córdoba? Peor que lo mismo, no tenga ninguna duda. Aparte a Mondino le van a poner Frank, este es la momia y Drácula. Cuando vea la lista que va a terminar de completar Schiaretti, usted se va a dar cuenta cómo es la cuestión. Y usted, Maximiliano, que conoce, y usted que conoce mis orígenes, ¿sabe cómo funcionan los muchachos? Todos unidos triunfaremos y después al pueblo chorearemos. O sea, ¿está claro cómo van a funcionar? Después se alinean, votan disciplinadamente, porque de candidatura tradicional, testimoniales, les puedo dar el ejemplo, ya el 28 de octubre del año pasado, Urquía fue el primer diputado de Cristina en Córdoba, ni siquiera asumió, se quedó como senador nacional porque tenía que dar testimonio en la pelea de la 125 en el Senado de la Nación. Con lo cual los cordobeses estas maniobras las tenemos bien junadas, sabemos cómo es el tema. Vamos a enfrentar las dos listas kirchneristas, la cara más complaciente del kirchnerismo que es la lista ortodoxa, la cara de Schiaretti que se hace el gobernador revolucionario, el que puede patalear. Y usted, Montenegro, que es un especialista en economía, sabe que Córdoba no está en condiciones de levantarle la voz al gobierno nacional. Sueldos, jubilaciones, proveedores, contratistas, y particularmente la obra pública, no se ejecuta en Córdoba sino con la billetera nacional. Pero bueno, creen que la gente es onza. Pero Schiaretti ha disparado en los últimos días muy fuerte contra Kirchner. Pero esto está acordado, Montenegro. O sea, digámoslo con toda la letra, esto está acordado y a Kirchner le importa el tres bledos. Kirchner se va a concentrar en la elección del primero y segundo cordón bonaerense. Va a permitir algunas licencias. La va a permitir en Santa Fe con Reutio y Benigrosi, la va a permitir en Córdoba con Schiaretti y con la otra lista. Se va a permitir discusiones. Si usted sigue lo que pasó esta semana, el propio ministro Randazzo salió a cruzarlo a Schiaretti. Pero el mismo Randazzo, que hace 60 días atrás con respecto a la discusión de la caja de jubilaciones, dijo que la deuda de Córdoba y que la fiesta de Córdoba la paguen los cordobeses. Veinte días después vino Randazzo a Córdoba y dijo, bueno, fueron expresiones, con Juan nos unen cosas muy importantes. O sea, va a haber todo un andarivel inteligentemente urdido por el kirchnerismo para confundir al electorado. Y ir en dos provincias importantes, como Córdoba y Santa Fe, con candidatos que a prima facia parecen como opositores al gobierno, pero que una vez que trasciende el proceso electoral, el 10 de diciembre de este mismo año, cuando asuman, se terminan alineando. Independientemente que puedan ir con bloques separados, independientemente que puedan ir con razón social distinta, después, a la hora de que el gobierno lo necesita, si no miremos la cortísima historia de cómo han funcionado desde la 125 hasta la fecha, y en Córdoba, los diputados y los senadores de Schiaretti, a pesar de que Schiaretti amagaba con un enojo, siempre votaron disciplinadamente lo que quería el gobierno. Ahora, Luis, recién veíamos nosotros, era una placa que Córdoba elige nueve, ¿no? Sí, nueve diputados, y yo veo que saliste a cruzarlo muy fuerte a Mondino. Más allá de tu crítica, ¿crees que mejora de algún modo esta candidatura las chances del kirchnerismo? ¿Cómo crees que va a ser el resultado? ¿Cuáles son las encuestas que manejas? Yo le soy sincero en la parte que escuché, a ver si está claro. Mondino le da algún grado, un barniz de independencia a la lista del kirchnerismo en Córdoba, pero Mondino hace 10 años que no hace política en Córdoba. Mondino tiene un pacto con... ¿Me escucha bien? Sí, sí. Bueno, digo, Mondino tiene un pacto con Schiaretti. Es una cara más lavada el kirchnerismo. Un tipo que ha tenido oposición con el gobierno nacional, esa oposición lo pone y lo erige a él en un personaje casi le diría independiente. Hoy cualquier encuesta en Córdoba a Mondino le da entre 6 y 7 puntos de intención de voto. Está muy mal. El peronismo difícilmente trabaje para Mondino. Mondino es un candidato que no concentra a la dirección del peronismo en Córdoba. Va a tener dificultades Schiaretti en esta maniobra de querer venderle a los cordobeses y particularmente haber pactado con Kirchner llevar un candidato que no es del riñón del peronismo de los últimos 10 años, le va a costar. Yo veo muchas dificultades en esa lista del kirchnerismo. Las dos listas del kirchnerismo entre las dos van a estar sacando entre el 17 y el 20 y pico por ciento de los votos. Se renuevan 9 bancas. De las 9 bancas yo le digo... Se lo digo con la absoluta humildad. 4 o 5 vamos a estar sacando nosotros y si así las otras 4 se las van a estar repartiendo entre el radicalismo y las dos listas del frente para la victoria y el kirchnerismo. Pues saliendo de Córdoba, ¿qué opina de esta candidatura de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires junto a Néstor Kirchner? Es un papelón. Montella era un papelón. Un papelón. Una vergüenza. Es una falta de respeto hacia la gente. Yo recién anotaba un dato que decía recién, Reinaldo decía, ¿se dan cuenta cómo Kirchner es un chamullo? ¿Se dan cuenta? Y lo digo porque ustedes, ideológicamente, y con ustedes hemos tenido discusiones ideológicas de alto vuelo, ¿se dan cuenta que si el contenido ideológico es Scioli, ¿se dan cuenta que nos corren por izquierda y nos chorean por derecha? ¿Se dan cuenta que lo de Kirchner es nada más que una afición desbordante, desmesurada, sin límite por el poder? Porque si Scioli, que fue el garante de Menem, el garante de Dualde, y ahora el garante ideológico de Kirchner, está poniéndola clara de que verdaderamente la discusión no es una discusión ideológica, es una discusión del poder. Quedémonos con el poder, que con el poder nos quedamos con los negocios y con los negocios seguimos administrando en la Argentina. Con lo cual quiero decirle a aquellos progres que nos quieren correr por izquierda, muchachos, digan la verdad, lo único que les importa es el poder. Quieren retener el poder a como dé lugar, sin importar cómo, aún faltándole el respeto a la gente. ¿Por qué esta candidatura es testimonio? ¿Le sabe cuando uno da testimonio? Uno da testimonio gobernando. Scioli, si quiere darle testimonio a los bonaerenses, se tiene que romper el lomo gobernando para resolver los problemas terribles de salud, de redistribución, de obra pública. Los terribles problemas que tiene la inseguridad, eso es dar testimonio cuando un tipo gobierna. Lo demás, echa a muño. Yo les voy a contar qué voy a hacer yo. Desde el primero hasta el último de mis titulares, van a ser tipos de una categoría, de una catadura ética, y de un prestigio, tanto más importante que Luis Juez. Mi suplente en la lista de senadores va a ser más importante que Luis Juez. O sea, el testimonio se da con personas, no que vienen a prestar como una franquicia, un nombre, y a través de ese nombre venimos a ver cuánto podemos juntar. El testimonio se da para el que gobierna gobernando, y para qué opositor, poniendo lo mejor que tiene en la cancha, porque lo que se está discutiendo en esta Argentina no es gobernabilidad, es credibilidad. Sí, usted hablaba de...